Vamos a conocer cuáles son las farmacias que están de turno en la ciudad de Luján. Como ustedes pueden observar, lo hacen Farmacia Ideal, Cital Mitre y Alsina, Farmacia de Gregorio, ubicada en Casero 1515 y también Ollagaray, ubicada sobre Colón 1704. En Pueblo Nuevo está de turno Farmacia Dagnino, ubicada en Tropero Moreira 1078. ¡Suscríbete al canal!